A 10 días de la jornada electoral 2015 en el estado de Oaxaca, 98 candidatos se encuentran realizando campaña política para contender el 7 de junio por una curul en el Congreso de la Unión. Siete diputados locales abandonaron sus labores legislativas en el Congreso del Estado para competir, sin que hasta la fecha hayan aprobado iniciativas para beneficio de Oaxaca. Cada candidato cuenta con $1.209.528,96 para gastar en campaña política y darse a conocer. Mientras que en el estado no se han realizado inversiones en el ámbito de salud, educación, seguridad y migración, tan solo en el sector salud los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud realizaron un paro de labores en 735 centros de salud, 20 hospitales comunitarios, tres hospitales generales y tres hospitales de alta especialidad para exigir mejoras en infraestructura, abastecimiento de medicamentos y personal médico. Ante este paro se pierden diariamente 900 consultas en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. Asimismo, Oaxaca se mantiene como foco rojo en el rezago educativo, ya que de acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mexicanos Primero, uno de cada cuatro niños y adolescentes no asiste a un centro educativo formal o no ha concluido la educación básica. Esto aunado al plantón que mantienen desde hace 11 meses maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Zócalo capitalino, quienes continúan cobrando su nómina sin asistir al salón de clases. Como parte de sus movilizaciones en rechazo a la reforma educativa del gobierno federal y a las elecciones, los profesores oaxaqueños acordaron suspender labores de forma indefinida a partir del 1 de junio, afectando a miles de estudiantes. Otro rubro importante que no ha sido atendido es la seguridad, ya que el número de homicidios va en aumento. En lo que va del año, seis actores políticos fueron asesinados en el marco de las elecciones. Por su parte, la Subprocuradora de Atención a Delitos contra la Mujer por Razones de Género, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Arely Hernández Gómez, confirmó que durante este 2015 se han registrado 25 feminicidios, cuatro de ellos ya fueron esclarecidos. En cuanto a secuestros, la entidad oaxaqueña se encuentra en uno de los 10 primeros lugares de este delito. Esto de acuerdo a un estudio realizado por la Asociación Alto al Secuestro, quien reveló que del 1 de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2015 se registraron 115 plagios. Con respecto a la migración, el sacerdote Alejandro Solalinde aseguró que en el estado de Oaxaca existe una crisis migratoria que afecta directamente a los migrantes. Quienes son víctimas de abusos, son extorsionados o asesinados debido a la inseguridad de las zonas donde transitan en su lucha por conseguir el sueño americano. Las cifras demuestran que existen muchas carencias en la entidad, que deben ser atendidas por autoridades gubernamentales y por los legisladores tanto locales como federales.